Seis tramitadores y dos inspectores de tránsito hacían parte de una banda que operaba en Cartagena y varios municipios de Bolívar, ofreciendo documentos de manera ilegal para la recuperación de vehículos inmovilizados. Tatiana, buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Buenas tardes, Luisa Televidentes. Estas personas son seis supuestos tramitadores y dos inspectores de tránsito que hacían documentación falsa de tránsito a personas a quienes les habían inmovilizado los vehículos para que pudieran sacarlos de los patios mucho más rápido. Seis tramitadores y dos inspectores de tránsito hacían parte de esta banda que operaba en Cartagena y varios municipios de Bolívar, ofreciendo documentos de manera ilegal para la recuperación de vehículos inmovilizados. Ubicar a la persona que haya sido inmovilizado un automotor, les manifestaban que si sus trámites legales costaban cerca de un millón de pesos, ellos podían tramitarlo por un 30% del costo. Asimismo, dos inspectores más que hacían parte de esta banda y por quienes se ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos, se entregaron a la Fiscalía General de la Nación hace pocos minutos. A estas personas se les imputará el delito de concierto para delinquir y en el caso de los dos servidores públicos capturados, prevaricado por acción. En lo corrido de este año se han desarticulado 24 grupos delincuenciales dedicados a la ilegalidad del transporte.